con un gran economista, con quien siempre es un placer hablar, el profesor Rodolfo Trever. Rodolfo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme en Página Abierta. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto para mí hablar con vos. Igualmente. Gracias por el recibimiento. No, por favor, Rodolfo. Bueno, no, porque tenés una mirada, me gusta, porque una mirada crítica, una mirada profunda, no vinculada a una coyuntura política, lo que sea, y eso es lo que me interesa. Recién corté con Paco Durañona, interesante, el ex intendente de San Antonio de Areco, actual senador, él habla del plan arraigo, es interesante para los que defendemos un modelo desde hace tantas décadas de desarrollo inclusivo y sustentable, él habla de la industrialización de la ruralidad, de partir también del interior, de la confrontación, la confrontación, reconoce la confrontación entre el sector agroexportador y el consumo, y dice que es cierto que no hay que poner esa teoría conspirativa de los malos y los buenos, sino que hay que buscar a través de un programa, por ejemplo, dice ahora, que tenga estas bases, la soberanía de las vías navegables, todo muy plausible. Ahora, a veces me da la duda, ¿vos sos de los que cree que hay un cuco malo que maneja el dólar y los alimentos, y tiene contra las cuerdas a los gobiernos populares, o esto es un mito? No, no es un cuco malo, sino que tiene nombre y apellido, son cinco transnacionales que tienen el control del comercio exterior, que como ellos cobran la cantidad de pesos, que es el valor del tipo de cambio por cada dólar exportado, o sea, la exportación en la Argentina, por cada dólar que se vende, el dólar ingresa al Banco Central y el Banco Central le da el equivalente en pesos del tipo de cambio, o por ejemplo, del dólar negociado, como es el último dólar soja o dólar agro, le da 300 pesos por dólar. Entonces, esas transnacionales del comercio exterior, que son las mismas transnacionales que tienen gran presencia en los fondos comunes de inversión de la banca, hacen presión al tipo de cambio a través de corridas bancarias, a través de inyección de dólares en los mercados paralelos, en el dólar MEP, en el contado con liqui, se dolarizan las carteras, presionan el tipo de cambio para recibir mayor cantidad de pesos por dólar exportado, teniendo no solamente el beneficio directo de tener más pesos por dólar exportado, sino también el beneficio indirecto, pero aún mayor, de deprimir el consumo interno de la Argentina para poder exportar cada vez más. Que eso es, en definitiva, lo que viene sucediendo en Argentina hace más de 40 años, donde vemos que año tras año aumentan las exportaciones al mismo tiempo que decrece el empleo, el trabajo registrado, el trabajo formal, y por lo tanto aumenta la pobreza. Entonces, no es un cuco, sino que es la realidad efectiva de la historia argentina desde que el Estado sacó los pies y las manos de la administración de su comercio exterior. O sea que el mito de... ¡Qué interesante! Yo coincido plenamente, siempre lo he dicho, se me han armado unos líos bárbaros, he perdido amigos del otro lado, ¿no? Viste que, por lo menos, no sé, a vos te pasará, yo no juzgo a la gente por su ideología, salvo al dirigente, que sabe los efectos y las causas de lo que hace. Después, además, todos tenemos derecho a opinar, y por eso he hecho amigos del otro lado, que eran gerentes de marketing, que te inviten las empresas, que uno los conoce por el trabajo, gerentes de publicidad, de prensa, y se han enojado, ¿viste? Porque no pueden entender este tema. Pero me parece que es una puja que... Es una grieta inevitable cada vez que se quiere imponer un modelo así, ¿no, Rodolfo? Sí, es una grieta inevitable, ¿por qué? Porque va a ser una grieta que permanece abierta hasta tanto el interés popular y el interés nacional venza, hasta tanto el interés nacional y popular consiga la victoria. ¿Por qué? Porque el pueblo nunca se va a rendir y nunca se va a someter pacíficamente a las condiciones de mayor pobreza año tras año, de mayor cantidad de desempleo, de mayor exclusión social. Bueno, hay una grieta que es justamente esta, ¿no? La que las transnacionales quieren imponer para la... Digo, las transnacionales que están directamente vinculadas a los intereses de Estados Unidos y Norteamérica, del Fondo Monetario Internacional, del Plan de Endeudamiento Eterno que tiene el Fondo Monetario Internacional para con la Argentina, va de la mano con este modelo de saqueo que generan las empresas transnacionales en nuestro comercio exterior. Ese plan que tienen es un plan de una Argentina de economía primarizada, una Argentina colonial, una Argentina saqueada, que es el mismo plan que tenían los oligarcas a principios del siglo XX y es el mismo plan que tenían los españoles antes de nuestra liberación. Y es el plan de los ángulos franceses en la batalla de la Vuelta Obligada contra Juan Manuel de Rosas y los federales. Entonces, es lo que marca la grieta de la historia argentina, es aquellos que buscan un modelo de saqueo para beneficiarse en cuentas foráneas de la riqueza del suelo argentino contra los sectores populares y el pueblo argentino y las expresiones de ese movimiento nacional que tuvo en distintas épocas y circunstancias, que buscan una patria soberana necesariamente para ser soberana industrial y obviamente con altos márgenes de justicia social. Bueno, entre la patria libre, soberana, justa, industrial y la patria colonial empobrecida, saqueada, es donde radica la gran grieta de la historia argentina. Todo lo que se quiera poner en el medio, todas las discusiones coyunturales y las discusiones de personajes son más bien secundarias y esta es la grieta de la historia argentina que está un poco tapada, que está un poco olvidada por las discusiones chimenteras mediáticas que hoy en día la dirigencia de la cúpula, de la dirigencia política argentina propone. Antes de entrar en la coyuntura, te pido, de 1916 para acá, saquemos a Mariano Moreno, Monteagudo, el asesinato de Dorrego, la vuelta de Obligado, todo lo que sabemos. De Irigoyen para acá, por favor, nombrame los gobiernos que para vos trataron de interferir en ese modelo colonial. Bueno, claramente después de la pobreza extrema que causó el modelo oligárquico del principio del siglo XX, Irigoyen vino a sentar las bases de la revolución industrial en la Argentina, ¿no? Cuando el mundo se caía a pedazos por la Primera Guerra Mundial Irigoyen comprendió que tenía que realizar una revolución industrial en el país, por eso crea la primera petrolera integralmente, verticalmente integrada, estatal del mundo, que fue YPF, y también crea la fábrica estatal de aviones, PADEA, para dar inicio a la revolución industrial argentina. En ese momento, los grupos de poder oligárquico directamente relacionados con la corona británica le hacen un golpe de Estado y luego retoma ese mismo proyecto, pero profundizado, perfeccionado, luego del movimiento de masas de los trabajadores industriales con el peronismo, con el gobierno de Juan Domingo Perón. Ahí se dio la profundización de esa revolución industrial inconclusa que había dejado el radicalismo, y se llevó a grados anteriormente nunca conocidos de la historia. Argentina tuvo total dominio de su comercio exterior, llevó a ser la quinta flota mercante más grande del mundo, administraba los recursos financieros del país de manera soberana, bueno, desarrolló toda por completo su industria liviana y también sentó las bases de la industria pesada porque inició el plan siderúrgico nacional, inició el desarrollo de la industria nuclear a partir de la CONEA, inició la industria a gran escala naval a través de las Ticero Río Santiago, bueno, tuvo grandes pasos en lo que es un proceso de industrialización que en definitiva es lo que te brinda soberanía, lo que te brinda independencia y lo que te permite alcanzar la justicia social. Bueno, esos fueron los dos grandes hitos de la historia argentina. Luego vinieron ciclos de imposición, primero imposición del modelo colonial que fue la dictadura del 76, la imposición a sangre y fuego matando a todos los cuadros medios y militantes que había dado el peronismo, la imposición del modelo colonial, luego vino la profundización y consolidación del modelo colonial que fue la década del 90 con el 1 a 1, con ideas que ahora se dicen nuevas pero que ya sucedieron en Argentina como es la total dolarización para destruir el entramado productivo nacional, para primarizar la economía con la privatización de todas las empresas del Estado. Ahí fue la profundización y la consolidación. Y luego vino un periodo de reacción de parte del campo popular, a mano de los gobiernos del gobierno de Néstor y el primer gobierno de Cristina, donde hubo, de vuelta, se puso la disputa entre los dos poderos del país sobre la mesa, pero, a diferencia de los gobiernos de Irigoyen y de Perón, los gobiernos de Néstor y Cristina no dieron el paso hacia transformar la matriz productiva. No lograron, no voy a entrar en el porqué, pero no lograron dar el paso hacia el cambio de matriz productiva que sí lograron los otros dos grandes movimientos nacionales que tuvo la historia argentina. En el 2011 el kirchnerismo reculó en esa intención de seguir avanzando en el desarrollo económico y se dio paulatinamente hacia la consolidación de nuevo de una economía argentina dolarizada de facto, que terminó por meter... Sí, el modelo histórico con gotas de neokeynesianismo. Claro, con distribución. Aceptó el capitalismo colonial, pero con una mejor distribución de la riqueza, cosa que no dura mucho porque los grupos económicos te presionan cada vez más, lo que generó que gane Macri en el 2015. Y ahí sí, desde el gobierno, desde la asunción de Macri hasta el día de hoy, hasta esta hora, hasta las 13 horas del 18 de mayo, volvió el neoliberalismo con toda la Argentina para profundizar un modelo de saqueo que ya viene por lo menos vigente desde, como te decía anteriormente, desde la última dictadura cívico-militar. Bien, excelente. Coincido 100%. Nos quedan... Coincido, o sea, no es que yo me ponga a la altura tuya, digo, me trepo a tu razonamiento. Cinco minutos, me quedan la coyuntura. ¿Hacia dónde vamos como estamos parados después de todo el análisis que hiciste? Bueno, el contexto geopolítico de claro declive hegemónico de los Estados Unidos, un mundo que transita hacia el multipolarismo, un mundo que dejó, ya por lo menos la mitad del mundo dejó de comerciar en dólares, empezó a utilizar canastas de monedas, se fortalecen las monedas locales de los países, aparecen nuevos polos de comercio y de relaciones económicas y políticas. En este declive hegemónico de los Estados Unidos, Estados Unidos presiona fuertemente a sus colonias para, de alguna manera, realizar una contraofensiva defensiva, ¿no? Una contraofensiva saqueando más fuerte a sus colonias para poder defenderse y poder... y no irse tan rápido de su posición hegemónica a nivel global. No sé si se entiende bien esto que acabo de decir. Yo lo entiendo perfecto. Aplican una contraofensiva contra sus colonias para saquearlas de mayor manera, por eso la deuda del FMI, por eso este aumento sideral de las exportaciones argentinas, por eso esta devaluación en el país. Y la coyuntura argentina se explica desde ahí, se explica desde una subordinación a la contraofensiva norteamericana en nuestro suelo y a la falta de reacción de la dirigencia política nacional ante este suceso. En vez de la dirigencia política nacional luchar y enfrentar este conflicto, que es el conflicto del avasallamiento del imperio norteamericano sobre nuestra patria, el saqueo extremo de nuestros recursos naturales, el endeudamiento eterno que nos proponen con ajuste fiscal, con cada vez mayores grados de pobreza e indigencia, en vez de enfrentar ese conflicto, toda la dirigencia política, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, se propone ir a un camino de renegociación con el FMI, de tratar de, otra vez, de este capitalismo colonial que nos toca administrarlo de mejor o peor manera, de mejor manera al frente de todos, de peor manera junto por el cambio. Pero los dos se proponen administrar este capitalismo colonial que nos toca y nadie, y por ahora nadie de los que son alternativas reales de llegar al gobierno en este 2023, se propone enfrentar este conflicto. Entonces, dado este marco de situación, el corto plazo no es optimista. El corto plazo no es optimista porque con el FMI, estén internacional gobernando en nuestro país, con la Embajada Norteamericana, marcando los designios del próximo gobierno, sin lugar a dudas que va a continuar el saqueo sobre la República Argentina, van a seguir aumentando las exportaciones, el PBI argentino va a seguir creciendo, pero al mismo tiempo que crece el PBI, va a aumentar la pobreza, va a aumentar los márgenes de desigualdad en el país. Por lo tanto, lo que por lo menos nosotros hacemos de nuestro sector militante, lo que nosotros intentamos hacer y lo que llamamos, convocamos a todo el pueblo argentino a que haga, si es que tuviéramos razón, es organizarse, organizar a la militancia para estar unidos para dos cosas, no solamente para resistir el tiempo que viene, sino para tener la suficiente organización política para hacer una respuesta propositiva de solución ante la futura crisis que se desate. Bien, quedan un minuto. Cristina, ¿hubiera sido la única disruptiva en favor de lo que vos estás diciendo? ¿Y si no, quién? No tengo claro que no sea disruptiva, pero tampoco puedo dar certeza de que sea disruptiva, porque cuando tuvo la posibilidad, no lo fue. Cuando tuvo las posibilidades de gobierno, no lo fue. Cristina gobernó en puestos de liderazgo durante 15 años en la República Argentina en los últimos 30. Entonces no se puede desligar responsabilidades del presente a Cristina, que fue carta principal en los 12 años de los gobiernos de Néstor y de ella, y después tres años vicepresidenta. Entonces hace 15 años que tiene altos rangos en los puestos de poder en la Argentina, no se puede desligar de responsabilidad. Por lo tanto, no planteo que ella no pudiera ser una posible solución, pero tampoco digo que necesariamente era la salida porque la historia nos demuestra que no fue así. Bien. 10 segundos. Juan Grabois, ¿qué te despierta? Juan Grabois no propone un modelo alternativo a este que acabo de mencionar. No me despierta, lamentablemente, no me despierta Esperanza. Parece más bien un administrador, parece más bien alguien que se propone administrar otra faceta más de administración de la pobreza que nos deja el capitalismo colonial. Estás con todo, Rodolfo. No, lamentablemente, lamentablemente no. Toda la pregunta que vamos a hacer es para que conteste negativamente, pero bueno, nosotros, más allá de esto que te digo, nosotros laburamos porque creímos que el pueblo argentino organizado tiene salida, más allá de estos personajes que los acomodan adrede para aparecer en la política nacional. Se me terminó el programa, lamentablemente. En otra la seguimos charlando, ¿te parece? Muchas gracias, Jorge. Abrazo, Rodolfo. Rodolfo Treber, economista, no se cayó nada. Señores, viene el programa internacional, no se lo pierdan.